¿Cómo un joven empresario sin un trasfondo político tradicional logró convertirse en el presidente más popular de El Salvador? En un país marcado por décadas de corrupción y violencia, Nayib Bukele rompió todos los esquemas, desde su ascenso como alcalde hasta su innovadora campaña presidencial. Bukele desafió a los partidos tradicionales y reescribió las reglas del juego político. En este video, te contaremos 15 curiosidades acerca de Nayib Bukele que te sorprenderán. 1. Empresario desde joven. Antes de incursionar en la política, Bukele era un exitoso empresario. Comenzó su carrera en el mundo de los negocios a la temprana edad de 18 años, cuando dirigía Yamaha Motors en El Salvador, una empresa familiar dedicada a la distribución de motocicletas y productos relacionados. Este inicio en el mundo empresarial no solo le dio experiencia en gestión y liderazgo, sino que también lo familiarizó con las dinámicas económicas del país desde una perspectiva privada, algo que ha influido en su enfoque como presidente. 2. Su afición por los videojuegos. Bukele ha compartido abiertamente que es un entusiasta de los videojuegos, un pasatiempo poco común entre los líderes mundiales. Esta afición le ha permitido conectarse con los jóvenes de su país y ha influido en su estilo de comunicación en redes sociales, donde a menudo utiliza referencias de la cultura pop y de los videojuegos para transmitir sus mensajes, generando un estilo único y atractivo que resuena especialmente con las generaciones más jóvenes. 3. Primer presidente del mundo en usar Bitcoin como moneda oficial. En septiembre de 2021, El Salvador, bajo la presidencia de Bukele, se convirtió en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal junto al dólar estadounidense. Este movimiento audaz y controvertido ha puesto a El Salvador en el centro del debate global sobre las criptomonedas, marcando un hito en la historia financiera mundial. Sin embargo, lo que pocos saben es que Bukele tiene un interés personal en la tecnología blockchain, que ha seguido de cerca mucho antes de que Bitcoin fuera adoptado oficialmente en su país. Número 4. Estilo de comunicación directa en redes sociales. A diferencia de muchos políticos que dependen de intermediarios para comunicarse con el público, Bukele maneja personalmente sus cuentas en redes sociales, especialmente en la red social X, donde anuncia decisiones importantes, responde a críticas y se comunica directamente con sus ciudadanos. Este enfoque directo e informal ha sido innovador y ha cambiado la manera en que los líderes interactúan con su público, estableciendo una nueva dinámica de transparencia y accesibilidad. Número 5. Sin formación política convencional. A diferencia de la mayoría de los líderes mundiales, Bukele no proviene de una carrera política tradicional, ni tiene formación académica en ciencias políticas o derecho. De hecho, estudió en la universidad centroamericana José Simeón Cañas, en El Salvador, pero nunca terminó su carrera universitaria. Esta falta de un trasfondo político convencional ha sido vista tanto como una ventaja, permitiéndole pensar fuera de la caja, como una desventaja para sus críticos, que cuestionan su falta de experiencia formal. Número 6. Su lado filántropo. Antes de asumir roles políticos, Bukele estuvo involucrado en diversas iniciativas filantrópicas. Fue conocido por su trabajo en la Fundación Transparencia, una organización dedicada a combatir la corrupción y promover la transparencia en El Salvador. Además, ha apoyado varias causas sociales, algo que ha continuado durante su presidencia, aunque de manera más estructurada y alineada con sus políticas gubernamentales. Número 7. Campañas políticas innovadoras. Bukele es reconocido por sus campañas políticas poco convencionales, que han roto con el molde tradicional en El Salvador. Su uso de estrategias de marketing digital avanzadas, combinadas con su enfoque en la imagen personal y el mensaje directo, lo ayudaron a ganar popularidad rápidamente, especialmente entre los más jóvenes. Esta táctica ha sido tan efectiva que ha comenzado a ser estudiada y replicada por otros movimientos políticos en América Latina. Número 8. Su relación con la moda. Nayib Bukele ha sido notado por su estilo de vestir, que a menudo incluye chaquetas de cuero, jeans y gorras. Un look que contrasta fuertemente con la vestimenta tradicional formal de los líderes políticos. Este estilo casual y moderno no solo refleja su personalidad, sino que también ha sido parte de su estrategia para romper con la imagen del político tradicional y acercarse a la ciudadanía de una manera más auténtica y accesible. Número 9. Familia política. Aunque Bukele ha logrado destacar por su independencia política, su familia tiene una larga historia en la política salvadoreña. Su padre, Armando Bukele Catán, fue un prominente empresario y figura influyente en la comunidad musulmana del país, y aunque no fue político, su influencia y conexiones ayudaron a abrirle puertas a Nayib en su carrera política inicial. Número 10. Experto en marketing. Antes de dedicarse a la política, Bukele tenía un gran interés en el marketing, llegando a dirigir su propia agencia de publicidad. Esta experiencia le ha servido para manejar su imagen pública de manera muy efectiva, utilizando técnicas de branding personal que han resonado bien con el público y lo han diferenciado de otros políticos en la región. Número 11. Popularidad a nivel internacional. Bukele ha logrado una popularidad no solo en el país, sino a nivel internacional, especialmente entre las comunidades de la diáspora salvadoreña en Estados Unidos y Canadá. Su carisma, combinado con sus políticas audaces, ha captado la atención de medios internacionales y ha sido invitado a hablar en foros globales, donde su visión ha sido tanto aplaudida como criticada. Número 12. Críticas por su estilo autocrático. Aunque su estilo directo y decisiones rápidas han sido aplaudidas por muchos, Bukele también ha enfrentado críticas por lo que algunos ven como un estilo de liderazgo autocrático. Esto incluye su decisión de destituir a jueces y funcionarios del gobierno de manera que sus oponentes han calificado como un ataque a la democracia. A pesar de esto, mantiene un alto índice de aprobación popular. Número 13. Su relación con la tecnología. Además de su interés por las criptomonedas, Bukele es un entusiasta de la tecnología en general. Ha promovido el uso de tecnología avanzada en diversas áreas del gobierno salvadoreño, buscando modernizar el país y posicionarlo como un hub tecnológico en Centroamérica. Esto incluye la creación de zonas económicas especiales para atraer a empresas tecnológicas globales. Número 14. Su visión para la seguridad pública. Bukele implementó el Plan Control Territorial, una estrategia agresiva para combatir la violencia y el crimen organizado en El Salvador, que ha sido polémica pero también efectiva en reducir las tasas de homicidio en el país. Esta estrategia incluye un uso intensivo de fuerzas militares y de seguridad, lo que ha generado tanto apoyo como críticas en la opinión pública. Número 15. Conexión con la diáspora. Bukele mantiene una conexión muy cercana con la diáspora salvadoreña, especialmente en los Estados Unidos, donde reside una gran parte de la población de El Salvador. Ha realizado varias visitas oficiales y se ha enfocado en temas de migración y derechos de los inmigrantes, temas que son vitales para sus compatriotas en el extranjero, que también tienen un impacto significativo en la economía salvadoreña debido a las remesas que envían. Hasta aquí los 15 datos que revelan aspectos poco conocidos de Nayib Bukele. ¿Y tú, qué opinas de este presidente? ¿Ya lo conocías? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ninguna respuesta a las preguntas esenciales.